Peleas de Dragon Ball Super Casi un número ilimitado de peleas vimos a lo largo de todo Dragon Ball Super y será una lista difícil, pero no imposible de hacer. Cabe mencionar que confeccioné este top en base a mis gustos y criterios sobre todas las batallas vistas en esta franquicia. No te voy a hacer largo ni tampoco voy a hacer muchas aclaraciones, pero sí te voy a pedir que te quedes viendo este, que sin dudas será un entretenido video y que justamente eso, entretenerte, es lo que quiero. Te pido por favor que en la caja de comentarios me dejes tu lista ideal de peleas de Dragon Ball Super y sin más que agregar, comenzamos. Es el combate del siglo, así que mejor respiren No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren Las 10 mejores peleas de todo Dragon Ball Super Puesto número 10 Goku vs Gohan Lo que inicialmente empezó siendo una batalla grupal terminó siendo una batalla simplemente entre Goku y Gohan Y un Gohan que insistía en que Goku largue todo lo que tenga porque así podía ver sus límites Rompiéndole los kinotos a Goku diciéndole Dale, dale, irá todo Entonces fue así como Goku se calentó y dijo Ah sí, querés todo? Tomá, después no me llores Puesto número 9 Trunks vs Goku Black Nos remontamos a la línea temporal de Trunks Después de que Black y Samas le dicen a Trunks que por su culpa él arruinó todas las líneas temporales por viajar tantas veces en el tiempo Eso hace desatar la furia de Trunks en una escena épica pero un poco power-up incoherente Haré todo lo posible para proteger a este mundo Pero no obstante, no deja de ser bueno Puesto número 8 Maestro Roshi vs Ganso En lo que sin duda es una de las escenas más tristes de todo Dragon Ball Super el Maestro Roshi hace muestra de todo su potencial haciendo un Kamehameha el más potente que puede tirar agotando así todas sus energías cayendo al suelo En ese momento se hace presente Frost y quiere sacar ventaja de la oportunidad Es cuando por errores de cálculo Egita queda encerrado en la masija cuando utilizaron el Mufasa Pero como el Maestro Roshi es más vivo que todos nosotros juntos pudo hacerlo zafar Y una vez eliminado por completo el Maestro Roshi en las gradas es reconocido por ni más ni menos que uno de los dioses de la destrucción Es decir, se ganó el respeto de un dios de la destrucción el Maestro Roshi ¿Qué tipo Dios mío? grande y poderoso que bueno, en este caso era Anirasa en el torneo del poder Este fenómeno estaba con un poder bastante descontrolado y hizo volar a todos los personajes de Dragon Ball de nuestro querido Universo 7 hasta que de última instancia, de última carta tuvieron que juntarse para poder vencer a este villano Lo que nunca imaginamos era que se iban a juntar Número 17, Gohan, Goku, Freezer y Vegeta en un ataque combinado siendo el que remata Número 17 Esta escena sin duda fue espectacular Puesto Número 6 Goku vs Kefla Con una irracional Si, no me vengan con cosas raras porque era muy irracional el poder de esta función potara llamada Kefla en la cual Goku tuvo que hacer uso del Ultra Instinto para poder sacar a esta muchachita Devil Reign No obstante, previo a eso tuvimos que ver unas cuantas escenas en las cuales Goku la estaba pasando bastante mal con estas chicas Y como te dije antes ¿Hacía falta estar en el estado Ultra Instinto Goku para sacar la estamina de la pista? Eso sí no deja de ser interesante y muy buena suerte Puesto Número 5 Puesto Número 5 Goku vs Hit El asesino más temible del sexto universo se enfrenta a Goku y aunque están muy igualados al final el Saiyajin decide rendirse para demostrar que no son peones de los dioses de la destrucción Saltos en el tiempo y una pelea que va evolucionando a medida que ocurre y hacen algunas que otras peleitas cortitas que sin duda está entre las más memorables de todo Dragon Ball Super Puesto Número 4 Puesto Número 4 Vegeta vs Topo Con una sorpresiva revelación de parte de Topo que resultó ser un candidato al dios de la destrucción se ve trenzado en lucha junto con Vegeta y el príncipe de los agrines junto con su orgullo no es para tomar a broma Resulta ser que Vegeta lo superó con un nuevo estado del Super Saiyajin Blue y en una secuencia muy familiar me refiero a que usó la misma técnica que pulverizó a Majin Buu fue con esto suficiente y agotándolo por completo para vencer a un casi invencible Topo Puesto Número 3 Puesto Número 3 Vegito vs. Zamazoo ¡Begito! ¡Una transformación cualquiera! ¡No te da derecho a desafiarme! En una breve pero interesante pelea que apareció este personaje después de tanto tiempo nuestro querido Vegito la fusión entre Goku y Vegeta con los aretes Potara también es interesante ver la gráfica las animaciones que tiene y el punto en contra que doy es que este personaje es muy sobrador lo siento pero parecías vulnerable ¿Qué esperas Señor Dios? Ya me canse de escuchar tus quejas da deprisa e intenta hacerme pedazos Puesto Número 2 Puesto Número 2 ¡Vegeta como siempre tratando de superar a Goku y es como así se enfrenta a Jiren un todopoderoso Jiren del cual la evolución del Super Saiyan Blue no fue suficiente para moverle siquiera un pelo a este personaje Siendo así como Vegeta cae ante el poder de Jiren dejándonos una de las frases más icónicas de toda esta serie Menciones de honor Vegeta vs. Bill Goku vs. Majin Bu Flaco Enfrentamiento entre dioses de la destrucción Puesto Número 1 Goku y Freezer vs. Jiren En lo que parecía ya una liquidada una goleada si hacia Jiren por parte de Goku a Goku le falló el ultra instinto pasándole factura a su cuerpo es así como Jiren aprovechó la oportunidad para eliminar a Goku pero de entre los escombros salen Freezer y Número 17 que sin duda fue una gran sorpresa y mientras que Goku está tirado en el piso Freezer y 17 tratan de hacerle frente a Jiren y cuando todo parecía estar terminado por parte de Jiren aparece Goku y es ahí cuando se desenvuelve una épica batalla en la cual vemos por primera y única Freezer y a Goku peleando juntos contra Jiren y es así como a mí y a todo el mundo no tuvo agarrado de los asientos comiéndolo en las uñas puteando gritando y totalmente excitados al ver esto ¿Crees que exagero? mira la reacción del mundo y bueno gente hasta acá fue el top yo te pido que le dejes una manito arriba compartas y te suscribas al canal para ver más contenidos como este me llaman El Justi me llamo Gustavo Alegre y nos veremos en siguientes videos Bye 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video